Miren, esto de acá eran antes los dedos de los caballos, pero el tema de la evolución es así. Este sería un aprobando por partes. Efectivamente, eso que tienen los caballos ahí es un vestigio de la evolución de cuando tenían cinco dedos como nosotros. Y pues si vamos viendo los antepasados de los caballos, podemos ver ahí un antepasado con cuatro dedos. De repente tiene tres dedos, de repente se engruesa el dedo de al medio y va teniendo dos vestigios de dedo al lado. Y por último se desarrolla la pezuña del caballo. Para no tener un concepto errado de la evolución de que siempre piensan que son como Pokémon, que uno se convierte en otro, no. Es un proceso ramificado realmente y aquí está el mismo esquema que recién, pero en cladograma. Esto se llama cladograma. Y por si lo están dudando, pues todavía quedan animales que sus pezuñas conservan otros dedos.